Nos llegan estas imágenes de un accidente de tránsito con dos muertes. Ocurrió la noche del sábado en Santa Cruz. Según la información recibida por el sector Yo Periodista, un chofer de micro en cuyo interior se encontraron bebidas alcohólicas escapó del lugar del accidente luego de haber impactado contra un taxi en el que se encontraban las dos personas que fallecieron. Y a continuación vemos un reporte de lo ocurrido en este hecho de tránsito en el que dos personas perdieron la vida. Otro fatal accidente de tránsito ocurrió la noche de este pasado sábado en el sexto anillo de la avenida Cambodromo. Un micro fuera de servicio impactó contra un vehículo particular que cruzaba la avenida. Dos hombres perdieron la vida en este accidente, ambos ocupantes del vehículo de color blanco. Personas que presenciaron el hecho indicaron que el conductor del micro se dio la fuga, así también sus acompañantes. Se presume que se encontraban en estado de ebridad, ya que en el interior del micro se observó latas de cerveza. Estaba entrando, cuando acordamos fue que el micro vino y ¡pum! se lo trajo hasta acá. Ya estaba entrando, él vino y ¡pum! le dio la voz. Parece que él venía, no sé, distraído, qué sé, ¿no? Dos personas han fallecido. ¿Todas las personas que estaban en el interior del micro lograron escapar? Sí, han escapado, logramos agarrar a uno, a uno ha logrado agarrar. ¿Esa persona que ha dicho que se lo ha llevado a la ambulancia, no han dado detalles sobre eso. Todos están ebrios, absolutamente ebrios, y el micro está lleno de cerveza, lleno de cerveza. Los vecinos criticaron la tardanza para llegar al lugar del hecho, por parte de ambulancias y efectivos de la policía. Piden estar más atentos a las llamadas de emergencia. Uno habla, la policía te pide ubicación, digamos, que le envíe un hola para que te envíen ubicación. Que contesten las ambulancias y que traten de llegar más rápido, ¿no? Porque, y que verifiquen los micreros, porque muchos paran correteando. Todos los días, Apito, hay accidente aquí, todos los días, y todo el tiempo. ¿Y qué seguridad tenemos cuando salimos a la calle? Llamaron a la ambulancia, nunca contestó, pedían ubicación, ¿cómo van a saber qué dirección es? Mira, el señor acaba de morir instantáneamente en nuestro delante, y la policía llega y no hace nada. Aparentemente, el conductor del micro circulaba con gran velocidad, por lo cual, el fuerte impacto contra el vehículo particular causó la muerte de las dos personas, las mismas que fueron llevadas a la morgue municipal. La unidad de tránsito de la policía ya investiga este caso, y se espera dar con el paradero del conductor protagonista de este fatal accidente.